Hola a todo el mundo, mi nombre es Mario y hoy os traigo mi primera experiencia y la única en paracaídas. Sí, me he tirado en paracaídas, no he pasado más miedo en mi vida, que no lo creéis, así que sí, entré en esto de subastas, una aplicación de subastas y te pone ahí 80 euros, incluye esto, aquello y vas comparando y dices, pues voy a pujar, pujé pensándome que no me tocaría y me tocó. A ver, en el vídeo no se me ve ahí la cara porque iba yo a tu pastilla, ¿sabes? Pero, ahí lo tenéis. ¿Qué os ha parecido? Bien, ¿no? Pasa que menudo miedo, tú. Allá abajo estaban esperándome mi novia, mi padre, mi madre, mi hermana y todos. ¡Ay, Mario! ¡Ten cuidado, Mario! ¡No te pase nada! Yo no, tranquilo, que no, que no pase nada, si es automático y para las carizas. Y nada, eso, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis compartirlo, me gusta y toda la mierda esta, ¿eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!